Bienvenido a EXPLAIN, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. Derivaciones ventrículo-peritoniales Introducción La acumulación de fluido adentro del cerebro se conoce como hidrocefalia. Esto puede ocurrir en el momento de nacer o posteriormente en la edad adulta. Si no es tratada, la hidrocefalia puede causar dolores de cabeza y otros síntomas, tales como daño cerebral y aún la muerte. Los médicos usualmente recomiendan cirugía para tratar la hidrocefalia. Si su médico recomienda una cirugía, la decisión de someterse a esta es también suya. Este módulo le ayudará a entender mejor los beneficios y riesgos de esta cirugía. Anatomía Este es un diagrama de una sección del cerebro. Esta es la materia del cerebro. Dentro del cerebro hay espacios llenos de fluido. Estos espacios se llaman ventrículos. El fluido que se encuentra adentro y alrededor del cerebro se llama líquido cefalorraquidio, o CSF por sus siglas en inglés. Este fluido ayuda a proteger el cerebro y la médula espinal de posibles golpes, actuando como un amortiguador. El fluido CSF es producido por unas glándulas especiales que se encuentran adentro de los ventrículos. Este fluido circula en los ventrículos, luego baja rodeando la médula espinal y finalmente circula alrededor del cerebro. Este fluido es finalmente absorbido nuevamente en la corriente sanguínea por intermedio de desagües especiales. Su organismo fabrica y absorbe aproximadamente 12 onzas de este fluido cada día. Si este fluido no se absorbe a la misma velocidad que se fabrica, el CSF se acumula en el cerebro. Esto causa que los ventrículos se aumenten de tamaño y presionen sobre el cerebro. Este es un MRI de un cerebro normal. Este es un MRI de un paciente con hidrocefalia. Usted puede ver aquí el aumento de tamaño de los ventrículos causado por la hidrocefalia. Síntomas y sus causas Los síntomas de la hidrocefalia incluyen Aumento de tamaño de la cabeza y protrusión de la fontanela en recién nacidos. Dolor de cabeza Dolor de cabeza Somnolencia Confusión y problemas de la memoria Dificultad para caminar Incontinencia La hidrocefalia La hidrocefalia puede ocurrir en el momento de nacer, o puede ser causada más tarde, por hemorragia en el cerebro, tumores cerebrales y otros factores. Si no es tratada a tiempo, la hidrocefalia puede ocasionar daño cerebral severo y muerte. Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente www.patient-education.com Más de 5,000 videos y tutoriales Tratamiento alterno En algunos casos, se puede abrir un agujero que conecte uno de los ventrículos con el espacio que rodea el cerebro sin tener que poner una derivación. Su cirujano determinará si este procedimiento alternativo o una derivación BP será lo mejor para usted. Tratamiento quirúrgico El propósito de esta operación denominada derivación ventrículo peritoneal o BP es el de redirigir el exceso de fluido del cerebro hacia el abdomen donde es absorbido. Tratamiento quirúrgico Esta derivación consiste de tres partes. El catéter ventricular La válvula El catéter distal El catéter ventricular es colocado en la frente, al lado, o en la parte posterior de la cabeza. Este catéter tiene agujeros en los extremos para permitir que el CSF fluya. El catéter se conecta a la válvula. La válvula permite que el líquido cefalorraquidio fluya hacia el abdomen sin que este regrese al cerebro. Esta válvula está conectada al catéter distal. Este catéter tiene agujeros en los extremos para permitir que el fluido salga al abdomen. Toda la derivación es colocada debajo de la piel. Ninguna de sus partes está expuesta a la parte exterior del cuerpo. Riesgos y complicaciones Esta operación es muy segura. Hay, sin embargo, algunos riesgos y complicaciones que son improbables pero posibles. Usted debe conocerlos en caso de que ocurran. Al estar informado, usted puede ayudar a su médico a detectar las complicaciones a tiempo. Los riesgos y complicaciones incluyen aquellos relacionados con la anestesia y aquellos relacionados con cualquier tipo de cirugía. Los riesgos relacionados con la anestesia general incluyen náusea, vómito, retención urinaria, labios partidos, dientes desportillados, dolor de garganta y dolor de la cabeza. Otros riesgos más serios de la anestesia general incluyen ataques cardíacos, ataques de apoplejía y neumonía. Su anestesiólogo discutirá estos riesgos con usted y le preguntará si es alérgico a ciertos medicamentos. Los coágulos sanguíneos en las piernas pueden formarse debido a la inactividad durante y después de la cirugía. Por lo general, aparecen unos días después de la cirugía. Los coágulos hacen que la pierna se inflame y duela. Los coágulos sanguíneos se pueden desprender de la pierna y llegar a los pulmones, donde producen dificultad para respirar, dolor de pecho y posiblemente la muerte. Es muy importante que usted les informe a sus médicos si algunos de estos síntomas se presentan. Algunas veces, la dificultad para respirar puede ocurrir sin previo aviso. Levantarse pronto de la cama después de la cirugía puede reducir el riesgo de coágulos sanguíneos en las piernas. Algunos de estos riesgos están asociados con cualquier tipo de cirugía. Estos incluyen Infección profunda o a nivel de la piel, incluyendo meningitis espinal. Hemorragia Cicatrices que pueden ser dolorosas o de aspecto desagradable. Otros riesgos y complicaciones están relacionados específicamente con esta cirugía y con el hecho de que un aparato mecánico se coloca en el cuerpo. Estos riesgos son poco probables, sin embargo, es importante reconocerlos. Los riesgos específicos de este tipo de cirugía son raros e incluyen coágulos de sangre en el cerebro y daño al abdomen o a los pulmones. Los coágulos de sangre en el cerebro pueden causar ataques de apoplejía y, raras veces, daños cerebrales permanentes. Estos incluyen debilidad, parálisis, ceguera y posiblemente la muerte. También se puede requerir otra operación para remover el coágulo. Semanas y posiblemente meses después de que la derivación es colocada pueden aparecer coágulos en el cerebro debido a la disminución rápida en el tamaño de los ventrículos. Para remediar este problema, los coágulos se drenan y la manguera de la derivación se cierra. Las convulsiones son posibles después de esta operación ya que el catéter puede irritar el cerebro. La derivación es un aparato mecánico que puede tener problemas. Los agujeros del catéter pueden taparse. Si alguna parte de la derivación no trabaja apropiadamente, se puede cambiar. La válvula puede fallar y dejar de funcionar o puede drenar más fluido de lo necesario. En estos casos, otra operación podría ser necesaria. Las infecciones pueden ser detectadas removiendo un poco de fluido CSF o líquido cefalorraquidio por medio de un procedimiento especial denominado drenaje de la derivación para luego examinar el fluido con el fin de determinar si hay alguna infección. Si la derivación se infecta, se le administrarán antibióticos y el aparato se reemplaza por otro. Las complicaciones del mal funcionamiento de la derivación son serios y pueden causar retraso mental severo en los niños. Una parte del aparato se puede mover de su sitio. Por ejemplo, el catéter abdominal puede salirse del abdomen y enroscarse debajo de la piel. Si esto sucede, la pieza puede ser colocada en su sitio original con otra cirugía. En recién nacidos, hay una pequeña posibilidad de que los tubos o la válvula erosionen la piel que los cubre. Si esto sucede, todo el aparato de drenaje debe ser reemplazado. En raras ocasiones, el catéter que está en el abdomen puede perforar el estómago o los intestinos y causar infecciones y mal funcionamiento. Debido a que existen posibles complicaciones cuando se coloca una derivación, los pacientes o sus familiares deben llamar a su médico en caso de que su condición empeore. Por ejemplo, en casos de dolor de cabeza, somnolencia, fiebre, dolor abdominal, desorientación, náusea, vómitos y otros síntomas poco usuales. Las fallas de la derivación y las infecciones son poco probables pero siempre requieren atención médica. Los pacientes con derivaciones deben ser examinados periódicamente por su neurocirujano. Esto es especialmente importante en los niños. A medida que el niño crece, el tubo se debe aumentar en longitud. Después de la cirugía Después de la cirugía, muy posiblemente usted deberá permanecer algunos días en el hospital. El tiempo de su estadía en el hospital dependerá de cómo vaya progresando su recuperación. Los enfermeros le observarán cuidadosamente. Su estado neurológico, al igual que su corazón, y su presión arterial serán examinados. Más tarde, si es necesario, usted recibirá fisioterapia, terapia ocupacional y otras terapias que le ayudarán en su recuperación. Su nivel de recuperación en el momento de su cita de seguimiento con su médico determinará si puede reanudar sus actividades normales. Su médico le indicará cuánto tiempo le tomará recuperar su salud y cuándo podrá regresar a trabajar. Esto dependerá de su edad, tipo de trabajo, condición médica y de otros factores. Si le gustó este video, dé un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. Resumen El almacenamiento de fluido en el cerebro o hidrocefalia es una condición que puede resultar en daño cerebral severo e incluso la muerte. La cirugía para la hidrocefalia puede aliviar estos síntomas y puede salvar la vida. Esta cirugía es un procedimiento relativamente seguro. Sin embargo, como ha aprendido en este programa, existen complicaciones que pueden suceder. Conocerlas le ayudará a detectarlas a tiempo. Gracias por usar explain. El almacenamiento de fluido en el cerebro. El almacenamiento de fluido en el cerebro. El almacenamiento de fluido en el cerebro.